Májame, tíntame, al final llévame Y mándate de mi cuello Nadie al reloj Suéltate y ven de aquí Al cosar junto a mí Tu boca me está llamando Révete, rájame Révete, siempre así Póngame, tíntame, tíntame Vamos a cumplir la banda, nos he perdido Rayando pegado, me llamo a tu lado Y yo te deseo, que soy entendido Tú sigue mis pasos, vamos a soñar Y aquí entre las sombras, bailando sin sombra Tu cuerpo de roda, comienzo a soñar Me mueves en contas, dibujando formas Bailando en sombra, me quiero quedar Májame, tíntame, tíntame, al final llévame Y mándate de mi cuello Nadie al reloj, yo y tú, tú y yo Sobre que yo te deseo Vamos a cumplir la banda, nos he perdido Bailando pegado, me llamo a tu lado Y yo te deseo, que estoy en sentido Tú sigue mis pasos, vamos a soñar Y aquí entre las sombras, bailando en sombra Tu cuerpo de roda, comienzo a soñar Me mueves en contas, dibujando formas Bailando en sombras, bailando en sombras Me quiero quedar Amanecer 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 Bailando sin pasos Seguimos tú y yo Aquí entre las sombras Bailando en sombras Tu cuerpo de roda, comienzo a soñar Cuando te mueves en contas, se borran las formas Bailando en sombras, me quiero quedar Estoy aquí entre las sombras Bailando en sombras Tu cuerpo de roda, comienzo a soñar Tú te mueves en contas, dibujando formas Bailando en sombras, bailando en sombras Me quiero quedar Tu cuerpo de roda, comienzo a soñar Me quiero quedar Me quiero quedar Me quiero quedar Tu cuerpo de roda, comienzo a soñar T Warrior merchants Central Bailando en sombras Mar시 Y yo me quiero quedar Bailando, bailando, que soma Contigo hasta el sol